Los proyectos son muy diversos, tan diversos como los intereses de las personas. Entonces, dependiendo de lo que le interese a la persona que promueve o al grupo de personas que promueve, porque se pueden articular de diferentes formas, van a conseguir cosas diferentes. Desde gente que trabaja en torno a los muebles y la apertura del diseño de los muebles, a personas más inquietas con diversidades, por ejemplo, de otras personas. Por ejemplo, hay un grupo de personas que ha venido trabajando en soportes de comunicación. Es decir, cómo utilizamos los recursos del laboratorio para que nos entiendan mejor. Entonces, han creado su sistema de imanes y demás. Esto gracias al área de medición que lo puso en marcha. Un grupo de padres y madres inquietadas porque en Tabacalera no encontraban un espacio, por ejemplo, para tener un momento tranquilo para la lactancia, han diseñado un espacio para niños y bebés de 0 a 6 años. Por ejemplo, un chico preocupado porque su amigo tenía diversidad funcional y tenía dificultades para acceder al contenido, está intentando construirle un casco. Y bueno, los proyectos siempre vienen desde las inquietudes. Hay un grupo de personas que va a montar un grupo para investigar en torno a tecnología abierta en el ámbito de la cocina, porque su inquietud es la gastronomía. Entonces, dependiendo de qué les interesa, entendemos la tecnología como algo muy transversal y es aplicar. O sea, la fabricación digital puede aplicarse al textil, con una bordadora, diseñando, trasladando el vinilo, a la madera, con una cortadora láser, con una fesadora, al plástico, con una impresora 3D. O sea, al final, la misma tecnología tiene muchísimas aplicaciones y las limitaciones suelen estar más en nuestras cabezas que en la tecnología. Aquí entendemos la tecnología incluso a nivel organizativo, entendemos todas esas capas que nos condicionan o nos ponen en diferentes lugares. Y hablamos mucho aquí de la conducta. La idea también es crear grupos que piensen y trabajen en torno a la conducta de las personas o a la conducta en los espacios. Hay un grupo de profesores que entienden la tecnología de una forma tan abierta que han escrito un libro de cómo diseñar espacios laboratorios, cómo pasar del aula a laboratorio. Y cuando hablan de todo esto, no hablan de, mira, necesitas una impresora 3D, necesitas este software, necesitas 3 mesas, o sea, de lo que están hablando es de generar espacios donde ciertas dinámicas pasen y esas dinámicas generen otro tipo de cosas. Luego ya que necesitas finalmente un alicate o un cable o lo que sea, pues ya irá poco a poco articulando eso. Pero la parte de base tiene que ver con eso y eso es un poco lo que promovemos aquí. O sea, yo creo que lo que estamos intentando hacer en Iriki Labs es transmitir esa idea de apertura. Mucha gente se frustra si no termina un proyecto, pero nosotros, de hecho el otro día, una persona que tenía un proyecto pendiente de terminar me decía, es que no sé si lo voy a poder terminar. Y yo, bueno, inténtalo. Ya, pero es que mi conocimiento llega a un límite. Pues igual ya está. O sea, nosotros no te vamos a hacer el proyecto, o sea, tu proceso es tuyo y hay gente que se frustra porque quiere ver su proyecto finalizado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos promover que la gente se anime y un primer fracaso es bueno, o sea, no pasa nada. El siguiente proyecto, adáptalo un poco a tus inquietudes o a tus necesidades o a tus capacidades, ¿no? Y así, pues lo conseguirás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Gracias. 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 Gracias.